Este 20 de octubre, Yeji tuvo un evento de videollamadas con sus fans. Sin embargo, al escuchar la pregunta de uno, la idol cambió por completo su actitud, teniendo una expresión triste debido a esto. Exponiendo a JYP, así como a la División 2, que se encarga de los horarios grupales y personales de las chicas, ya que el 19 de octubre se realizó el evento de Calvin Klein en Tokio, con grandes estrellas como Jungkook de BTS, así como el famoso actor tailandés Bray Washirawit, siendo una gran oportunidad personal en la carrera de la idol. Fans piensan que al rechazar este tipo de invitaciones, dañarán la imagen personal de Yeji, siendo difícil que la inviten de nuevo a otro evento como esos, no sabiendo qué horario pudo ser más importante que asistir a un evento de una de las marcas más reconocidas, esperando que no la hayan dejado ir debido a las videollamadas que tenía que hacer con los fans, ya que su staff pudo reprogramarlas para otro día o hacerlas desde otro lugar. Sin embargo, no piensan en la carrera personal de la idol, así como acusan a JYP y a la División 2 de no promover el talento de Yeji, alejándola de grandes oportunidades como esta. Gracias por ver el video.